Esto es Boret Radio, voz oficial de la afición a Uri Negra y del Real Club Deportivo España. Esto es La Liga al Día. Conoce las noticias sobre los otros equipos de nuestra Liga Nacional. La Real Sociedad hace oficial la destitución de su director técnico, Carlos Taua. En cinco juegos obtuvo tres derrotas, un empate y una victoria. La Real Sociedad decidió prescindir de los servicios del director técnico hondureño. En su lugar se ha quedado su asistente, Santiago El Chavo Funes. La comisión de disciplina castiga a UPN por no presentarse al juego ante victoria. Dicha comisión dictamina que el marcador, en base a reglamento, quedó establecido como un marcador de 3-0 a favor del equipo Victoria. Más una multa económica de 60.000 empiras al cuadro universitario por la no presencia del equipo en el juego. Tornada 6 del Torneo Clausura 2022. La fecha arranca el sábado 19 de febrero. Maratón recibiendo a Victoria en el Yankee. Este partido será transmitido por Todo Deportes. El Vida recibe a Honduras del Progreso a las 7 y media de la noche en el Estadio Ceibeño. Dicho partido será transmitido por Tigo Sport. Domingo 20 de febrero continúa la fecha. Real Sociedad recibe al Platense. Partido transmitido por Todo Deportes. Los Lobos de la UPN reciben al Motagua a las 4 de la tarde en el Marcelo Tinoco. Partido transmitido por Tigo Sport. Y cerrando la fecha 6, Limpia recibe a Real España en el Estadio Ceibeño a las 5 de la tarde. Partido también transmitido por Tigo Sport. Esto fue La Liga al Día. Club Deportivo Lomas te espera para que llegues con tus amigos y armen la potra. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que puedas disfrutar del fútbol. Realiza tus reservaciones de lunes a domingo a los teléfonos celular 8902-5114 o al teléfono fijo 2281-5581. Se va a armar la potra. Así es, se va a armar la potra. Antes de continuar con el tema de lo que es Real España, quiero felicitar a la gente del Vida. Esta semana, bueno ayer publicaron eso, están haciendo trabajos con sus reservas en temas de formación académica. Inggris... En inglés...